La pegatina de la DGT será obligatoria en Madrid a partir del próximo martes, El Mundo. El próximo martes, 24 de abril, entra en vigor la obligatoriedad de llevar el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico, DGT, para circular por la ciudad de Madrid, una medida incluida en la Ordenanza de Movilidad Sostenible Municipal que entra en vigor seis meses después de su aprobación. Así, los coches que tengan asociado un distintivo ambiental todo salvo los de gasolina matriculados antes del 2000 y de los diesel previos a 2006 y motos anteriores al 2000 deberán llevarlo visible para no contravenir la normativa municipal, sean o no vecinos de la capital. Los conductores que no lleven visible su distintivo estarán cometiendo una infracción leve de la ordenanza, lo que conlleva una multa de hasta 100 euros. A finales de 2017, cuando se elaboró el estudio más reciente del parque circulante, había 1,8 millones de vehículos sin distintivo ambiental, los más contaminantes y limitados. Entonces, la mayoría de los vehículos tenía distintivo B, 11,3 millones, 6,9 millones estaban etiquetados como C mientras que sólo había matriculados 174.563 coches ECO y 30.446.0 emisiones. En el protocolo la circulación de los coches se restringe a partir del escenario 2 cuando los vehículos sin etiqueta, incluidas las motos, tienen vetado circular por la almendra central y la M30A. En el siguiente escenario, el 3, la prohibición se extiende a toda la ciudad, mientras que en el 4 la restricción llega a los vehículos con pegatina B y en el 5º a los C, un escenario que nunca ha entrado en vigor. Además, en Madrid Central un área de prioridad residencial que prácticamente coincide con el distrito centro no pueden acceder ya los coches sin distintivo, los B y los C de no residentes sólo entran si van a un aparcamiento, mientras que los cero emisiones y los ECO pueden circular y aparcar, un máximo de dos horas en caso de los ECO. Con todo, la normativa municipal contiene excepciones para residentes, los vehículos de residentes o los industriales, comerciales y de mercancías en la aplicación de ambas medidas.